¡Ojo! ¡Doble tiro gratis! Oye, eso nunca me lo has pasado, ¿eh? ¡Doble tiro gratis! ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos otra vez en la maquinita de Tom y Jerry. Hace bastante que no jugamos en ella, pero hoy me siento... Hoy de verdad que me está yendo muy mal en nuestras apuestas, amigos. Hoy me está yendo muy mal en las maquinitas. Así que, pues, vamos a darle una oportunidad a esta maquinita. Le eché 1.200 pesitos. Le hubiera echado más, pero hoy está el presupuesto limitado porque de verdad que me está yendo muy mal. No hemos podido ganar ni un solo juego. Vamos a darle, amigos. Nos cuesta 100 pesitos el juego. Y esta apuesta nos tiene que hacer ganar, amigos. Nos tiene que hacer triunfar, llegar hasta donde no hemos podido llegar hoy. No puede ser. Es que no entiendo qué está pasando hoy, amigos. Hay días en los que no paro de ganar, ganar, ganar. Y digo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no pierdo una sola vez? Y hay días en los que digo, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Alguien me echó la maldición. Alguien me hizo algo malo. Porque no puedo ganar. Y esto no puede seguir así. Así que, amigos, les pido hoy. Les pido más que nunca de su ayuda. Deseenme suerte. Crucen los dedos. Y que le ganemos hoy, amigos. Díganle, maquinita. No seas mala onda. No seas gacha. Échanos la mano. Y danos un buen premio. Por favor. Danos de perdida. Así muy mínimo. Muy mínimo el bonus de la línea de arriba. Así que nos dé toda la línea de arriba completita. Primer premio grande que me suelta. Si nos llevamos la línea de arriba, no tenemos apuesta máxima. Pero, de todos modos, sería un muy buen premio. Serían 240 más 240 más 140 más 140. Pues bien mucho. Yo no me voy a poner a contarlos. Pero bien mucho serían. Hija de tu madre. Me estoy poniendo nervioso, amigos. La última vez que me pasó esto, que no podía ganar. No podía ganar. Y estaba perdiendo y perdiendo y perdiendo. Me puse muy ansioso. Y me tomé muy en serio lo de dejar de venir a jugar a las maquinitas. Y fueron como dos o tres días que no le pude ganar. Y dos o tres días que tampoco vine a subir video. Porque no podía ganar. Incluso hubo algún video que me ganó de volada y no subí. Y eso creo que no lo mencioné antes. Pero, pues sí, a veces los videos duran un minuto, dos minutos. Y ni siquiera, ni siquiera hay buen juego. No hay nada. Y pues ni siquiera los podemos subir. Perdemos dinero y perdemos video. Entonces. Ve. Hoy te está haciendo otro día de esos. Aquel día que me pasó eso. A ver, a ver. Uy, por fin me suelto un mono. Aquel día que me pasó eso. Yo me plantee seriamente no volver a jugar. A ver, me va a dar las medianas ahí. Me plantee no volver a jugar. Pero. Ya luego recapacité. Dije, a ver. Hay días buenos. Hay días malos. Unos días vas a ganar mucho. Unos días vas a perder mucho. Pero. No puedes dejar caer esto. No puedes dejarlos abajo. No puedes dejarte caer. Nada más por unos días malos. Y pues. Nada. Nada más que no estresarte. No tienes que estarte estresando. No tienes que. Si le vas perdiendo. No tienes que seguirle apostando más. Para quererle ganar. Porque vas a perder más. Eso yo creo que es un problema muy serio de todos. A ver. Ahí nos va a dar un tiro gratis. Espero que salga una buena. Tiro gratis, amigos. Tiro gratis. Espero que salga una grande. Nada. Va a salir. Nada. No nos regaló. Ojo. Doble tiro gratis. Oye. Eso nunca me lo ha pasado, eh. Doble tiro gratis. Y va a volver a salir la misma. Ahí está. Uy. Ese me lo paga por 15. Fueron 210 pesitos. Con eso casi casi recupero mis 1,200. No al 100. Ay. Ya vamos a empezar con dificultad. Ahí está. Estamos de vuelta. Ay. Hoy no está siendo mi día en nada, amigos. Ahí está. 240. Nada. No me puedo alcanzar ni recuperar. Bonus. Ay. Joder. De tu madre, amigos. No te estreses. No te estreses. No te enojes. No pasa nada. Ahorita estamos empezando. Estamos empezando. Ahorita le vas a ganar. Y si no le ganamos a esta, pues le ganamos a otra. No pasa nada. Además, el día de ayer no fue muy bien. Así que no hay que estresarse, amigos. A veces me llegan muchos mensajes de que les gusta ver mis videos porque así les evito el estar yendo a apostar porque pierden mucho dinero. Mira, ya no recuperamos. Les gusta ver mis videos porque así les evito el ir a estar yendo a jugar y pierden mucho dinero. Hay unos que me mandan mensaje que están en quiebra que les preste dinero porque lo perdieron todas las maquinitas. Hay muchas personas que tienen muchos problemas muy serios con las maquinitas. Y yo no considero que tenga ya un problema. Considero que ya me estabilicé. Ya estoy más... O sea, ya no me enojo cuando pierdo. Sí me enojo. Obviamente sí me molesto, me pongo triste. Pero ya no me enojo como antes, que sí me enojaba muchísimo y le quería dar en su madre la maquinita. Ya estoy más controlado con eso y no siento que tenga una ambición ya por querer ganar más. Porque ya cuando llego a un buen premio, ya me nivelo y ya me pongo mis límites. No es como antes que decía, ay, me voy a poner un límite y no lo ponía. Ahora sí me pongo mi límite de que si llego a tanto, me retiro y hasta ahí me quedo. Ahora sí lo estoy cumpliendo. Yo creo que ya he aprendido a jugar maquinitas, ya he aprendido a controlarme. Eso es algo muy importante que todos deben de hacer. Todos los que quieran jugar maquinitas tienen que aprender eso. A ver, deja de golpearles, Víctor José. Así que, pues ya sabes, si tú tienes problemas mentales y tú no te sabes controlar, por favor no juegues maquinitas. Evítate todo esto. Simplemente ponte a ver videos para que te quite la tentación. Y también, si eres menor de edad, ni vengas a jugar maquinitas. A lo mejor juegale un pesito, dos, tres pesitos, pero no se te va a ocurrir robar dinero o ahorrar mucho dinero. O sea, robar dinero me refiero a así como agarrarle dinero a tu papá, a tu mamá, 100 pesitos, 200, porque no sabes cómo le puede hacer falta. Y si tú tienes un ahorro, no se te va a ocurrir gastar todo en las maquinitas. Aunque veas que alguien grande juega mucho y gana mucho, no lo intentes. Puede salir muy, muy mal. O puede salir muy bien, pero también puede salir mal. Yo creo que no lo voy a doblar dos veces. Me queda nada más 98 pesos, pero pues ni modo. Parece ser que en esta maquinita tampoco es mi día. ¿Cómo que no? Ay, le puse 22 al bar. Iba a poner 20 al bar, qué tontito que soy. Y me vuelve a salir una mini, ¿no, amigos? Hoy no es mi día. A ver, no me voy a enojar. Voy a estar tranquilito, pero de verdad que hoy... Ya no creo tener esperanza de recuperar mis 1,200, pero bueno. Vamos a seguirle a ver hasta dónde podemos llegar. Estaría bueno sacarnos este bonus y volverlo a intentar con una apuesta grande. Pero para que salga ese bonus yo creo que falta bastante. Tres videos llevamos hoy y tres pérdidas llevamos hoy. Ya no sé si irme a mi casa o tratar de jugar en otra. Yo creo que... A ver, lo voy a intentar en la Fruit Cocktail, amigos. Vamos a intentarlo en la Fruit Cocktail. A ver si podemos hacer algo en esta maquinita. Ya di por perdido todo, todo, todo. Ve, ni siquiera con apuestas bajitas me suelta algo. Pura cereza, no puede ser. Cuatro al bar, cuatro al bar. Que me fuera saliendo en el último tiro. No manches, me va a regalar otro tiro. Me va a regalar otro tiro y no tengo nada apostado. No, pues gracias, eh. Qué buen tiro, la verdad te lo agradezco bastante. Nada, amigos, de verdad que no lo pudimos ganar. Fíjate cuántas cerezas dio y pues no las tenemos a posadas. Ay, vamos a intentarlo en la Fruit Cocktail. Y si no, ya me retiro por hoy. Mañana será otro día con buenas ganancias o también con pérdidas. No lo sé, pero mañana veremos qué pasa. Espero les haya gustado este video. Si fue así, dejen su like, dejen sus comentarios. Ay, suscríbanse a este bonito canal. Sigan la página, déjenme comentarios bonitos de ánimo. Díganme, Víctor, nosotros te queremos. Para yo sentirme más a gusto y más querido. Nos vemos en el próximo video. Bye.